Bueno, vamos a continuar con la información aquí en MBM Noticias. Esta tarde está con nosotros a través de Zoom, Soledad Jarkin, Edgar, ella es periodista, y pues bueno, vamos a estar charlando un poco acerca del caso, de este terrible caso del asesinato de tu hija, Soledad, pues bueno, muy buenas tardes, bienvenida, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por abrir el espacio. Buenas tardes. Pues bueno, quisiéramos saber un poco acerca de los avances que se han tenido respecto, pues, a aclarar este caso, a hacer justicia en este caso del asesinato de María del Sol. Cuéntanos un poco, vimos hace algunos días la intervención que tuviste en esta conferencia mañanera con Andrés Manuel López Obrador, pero previo a esto, nos gustaría saber, hasta ese momento, ¿cuáles eran los avances y la respuesta de la fiscalía respecto a este caso? Sí, muchas gracias, Erwin. Mira, yo efectivamente, yo, si tuve que ir a la mañanera con el presidente, fue precisamente porque no había acá ni respuesta, hasta dos años y medio después del asesinato de María del Sol, ocurrido en Cuchitán, en 18. Entonces, frente a la NAC, digamos, en Oaxaca, yo presenté ahí, y efectivamente tenemos en la fiscalía que tenemos tres carpetas del crimen, por el robo de sus pertenencias y una tercera carpeta en relación con el delito o probable delito electoral que se cometió al enviarla a ella, a Juchitán de Zaragoza, a cubrir indebidamente una campaña política. Pero no teníamos nada resuelto, solamente te puedo comentar que hay una persona detenida desde hace año y medio, no se había podido realizar hasta ahorita la audiencia intermedia que se vio interrumpida dos veces por fallas técnicas de la Fiscalía, de los Ministerios Públicos y la tercera vez debido a la pandemia. Quiero anunciarte que ya recibimos la próxima semana, en 10 días vamos a tener la audiencia intermedia. Ayer fuimos informados de que ya habrá una, finalmente habrá una audiencia intermedia, caso de los otros expedientes, que no existe, que no se ha movido antes de esos expedientes y que me parece muy lamentable porque entendemos las dificultades del caso, pero pudieron haber avanzado por las otras vías y nunca lo hicieron. Claro, y en este sentido también, ¿cómo ha sido la respuesta después? ¿Qué cambios ha habido a raíz de este acercamiento que tuviste con el Presidente de la República? Sí, yo estuve con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dos horas y media, más o menos platicando en relación con el caso. Esto que te estoy comentando, yo se lo platico a detalle a la secretaria. Junto de la secretaria también está el titular de Conavín, Fabiola Alaniz, quien es finalmente con quien hemos iniciado una serie de mesas de trabajo para analizar el expediente, analizar los avances o los no avances que tiene la Fiscalía de Oaxaca y buscar los mecanismos para coadyuvar desde la Ciudad de México, si se puede llamar así el término, de coadyuvar en la solución de la justicia, que es lo que nosotros estamos buscando, solamente que se haga justicia para que no haya esa impunidad, que la acera, que acera no solo la muerte de una persona que tenía mucho por delante, sino que también la acera una familia completa. Claro que sí, Soledad. Pues bueno, no nos queda más decirte que agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada a través de Zoom y pues bueno, también reiterarte el apoyo de manera personal y también por parte de la televisora MVM Noticias a este pues movimiento que como bien dices, no solamente representa este caso, sino miles de casos de impunidad que hay en México respecto a este tipo de muertes, de feminicidios. Entonces, Soledad, nos vamos a mantener muy al tanto de los pasos que vayas dando y pues también apoyando en la medida de lo posible pues cada uno de estos pasos que estés dando en este camino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.